Lo más trending son las redes sociales. Y es que el agotamiento con esta herramienta digital se ha convertido en un fenómeno cada vez más extendido, afectando a personajes tan importantes como la famosa congresista latina Alexandria Ocasio-Cortez. La congresista fue noticia porque siguiendo los pasos de Selena Gomez y Ed Sheeran, anunció que dejaba Facebook y que reduciría su participación en Twitter e Instagram. Y es que según Chuck Hurley, uno de los fundadores de YouTube, la social media fatigue es un agotamiento generalizado de las redes por el alubrión frenético de datos a los que nos exponen. Según una reciente investigación de Edison Research, desde 2017 más de 15 millones de personas, la mayoría entre los 2 y 34 años, han abandonado Facebook solo en Estados Unidos. La principal razón, indica el estudio, tiene que ver con los escándalos relacionados con el uso de datos personales y brechas de seguridad que ha protagonizado la red social, pero también se esgrime como razón la dependencia y adicción que genera.